Pues la asignatura que vamos a tener es la asignatura de desarrollo urbano inteligente. Es una asignatura que llama la atención, es una asignatura que se viene dando mucho tiempo, pero lo que nosotros vamos a hacer es dar un cambio, porque está habiendo un cambio de paradigma en el desarrollo urbano y vamos a aprovechar de ese cambio de paradigma, porque este cambio de paradigma significa que vamos a dejar de focalizarnos únicamente en el desarrollo físico de las ciudades a las que estamos acostumbrados y vamos a poner en el centro de las políticas a las personas. Esta es una asignatura que nos va a hacer analizar casos de estudio, muchísimos y diversos en todo el mundo, y lo que vamos a aprovechar de eso es aprovechar qué es lo que se ha hecho bien, qué es lo que se ha hecho bien, en dónde se ha hecho bien y también qué es lo que se ha hecho mal, porque tenemos que aprender de esos errores para poder mejorarlos. Por eso esta cátedra se va a dividir en cuatro puntos específicos. El primero es el desarrollo urbano y la innovación social, focalizándose, como decía anteriormente, en la innovación social, en las personas como centros de las políticas del desarrollo urbano. De una manera también, vale la pena decirlo, multidisciplinar. Estamos acostumbrados a que este tipo de materias y este tipo de temáticas sean abordadas por ingenieros, arquitectos, trabajadores de los ayuntamientos, pero en este caso nosotros queremos abrirnos, porque sabemos que las ciudades se hacen no solo con arquitectos, ingenieros y urbanistas, las ciudades se hacen con toda la gente. Por eso esta cátedra tendrá una visión más multidisciplinar y focalizada también en la innovación social. Un segundo punto será la resiliencia urbana, que hoy en día está muy en boga, pero también es muy importante recordar que es cómo una ciudad puede reponerse a cualquier tragedia que haya tenido, cómo nos preparamos, cómo estamos al día en los posibles factores que nos pueden llevar a un desastre. Estos factores pueden ser factores naturales, desastres, factores también del día a día del ser humano y tenemos que estar preparados para poder actuar frente a ellos. Actuar no únicamente de una manera espontánea e inmediata, sino actuar sobre todo de una manera planificada. Cómo, como ciudadanos, como tomadores de decisión de política pública, podemos actuar e intervenir para que estos desastres se puedan prevenir, pero en caso de que sucedan, cómo poder reponernos frente a ellos. Un tercer punto va a ser la gobernanza y la gestión de las conurbaciones urbanas y es muy importante porque hoy en día nuestras ciudades ya no son lo que solían ser, una ciudad aislada, sino son más bien un conjunto de ciudades. Una conurbación que se va haciendo cada vez más amplia, no sucede esto en Europa, no sucede en Latinoamérica, no sucede en los diferentes continentes del mundo y es importante llegar a analizar cada uno de los componentes de estas nuevas conurbaciones y su gobernanza, cómo podemos dirigirlo. Y desde esta cátedra lo que vamos a hacer es hacer un análisis de esta gobernanza, un análisis y una estructura para que nosotros cuando tengamos que trabajar en un proyecto específico, podamos aplicar este tipo de metodologías. Finalmente, para poder entender lo que está sucediendo en el territorio, no solamente lo podemos hacer desde los libros o desde los análisis, sino también tenemos que hacerlo mucho visualmente. ¿Y cómo podemos hacerlo desde una escala que nos permita analizar esto? Pues desde la escala que nos permiten los sistemas de información geográfica. Este es un punto importantísimo en el cual nos va a ayudar una colega que también, aparte de trabajar temas urbanísticos, es economista y trabaja mucho el tema del análisis territorial a través de los diferentes sistemas que se entienden. Ella les explicará un poco más cómo va a desarrollarse esta cátedra, pero lo que yo quiero poner énfasis es en la importancia de poder analizar el espacio desde un nuevo zoom, haciendo un zoom hacia afuera para que nosotros podamos ver y entender qué es lo que está sucediendo en el territorio.